Este ciclo formativo, apuntó el delegado, tiene como propósito reflexionar entre todos los educadores sobre los nuevos retos de esta etapa y compartir experiencias innovadoras y funcionales desarrolladas en los centros educativos de la provincia de Cádiz. Ponemos ni más ni menos que el instrumento de los centros del profesorado para el aprendizaje, para la formación de nuestro profesorado, como no podía ser de otra manera, y en definitiva ponerles delante toda la metodología, todas las herramientas adecuadas para que después lo trasladen al aula con nuestros niños y niñas. Y estamos hablando de una educación en la que no le prestamos apenas atención, porque le dedicamos muchas horas, mucha atención, sobre todo a la enseñanza, donde ya son mayorcitos y, sin embargo, son, como decimos nosotros, los arbolitos desde chiquititos cuando empiezan a crecer. Y aquí se trata de compartir experiencias, las metodologías activas en la enseñanza, en utilizar conceptos novedosos como la inteligencia múltiple, como la propia educación emocional, como la propia educación y la inteligencia emocional, para que se aprendan actitudes y conceptos que después se trasladan al aula y nuestros niños y nuestras niñas tienen una manera de aprender distinta a la que teníamos nosotros cuando empezábamos en estas edades, en la que estaba todo tremendamente pautado y donde dejábamos de un lado todas las emociones, los sentimientos que teníamos cuando descubríamos algo, e incluso dejábamos también de un lado la capacidad de podernos asombrar con lo que nos encontrábamos, con las novedades que nos encontrábamos. Y de eso se trata, de que nos pongan aquí todas las experiencias que tienen, la compartan con el resto de profesores y profesoras y que, en definitiva, hagamos un trabajo cooperativo y colaborativo para que esto después se traduzca en nuestros niños, nuestras niñas, en la etapa infantil y, sobre todo, después en el éxito educativo que pueden tener en el futuro. El director del Centro de Profesores Algeciras, La Línea, Francisco García Pérez, habló de la importancia de trabajar con los niños en esta etapa tan temprana ya que será la que marque parte del futuro. Para nosotros es muy importante esta etapa porque es donde comienza todo y, además, es una especie de motor de cambio. Es decir, aquí todas las innovaciones que se van poniendo en marcha son las que luego hacen que en el resto de etapas se vayan consolidando esas nuevas prácticas, esas innovaciones y, por lo tanto, para nosotros es una etapa de referencia para que la profesionalidad y el desarrollo de este profesorado sea la máxima calidad, porque en este principio de todo va a ser el que marque el futuro de nuestros niños. Gracias. 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 Gracias.